Para la Policía Nacional de Colombia es de gran relevancia contar con cursos como los ofrecidos por el IGLC de Interpol. Son cursos que son flexibles para el estudiante, son gratuitos y que tienen un contenido de alta calidad. Esos cursos permiten que los funcionarios tengan un conocimiento mucho más amplio de los servicios y herramientas integradas de la organización. En los últimos cuatro años se han certificado cerca de 10.000 funcionarios en los diferentes cursos de la plataforma y 187 funcionarios de la OCN han adelantado el curso ISIP, Programa de Certificación para las OCN.